La referencia de atendernos el capitán de navío retirado, aviador naval, Roberto Curillo. Roberto, Mario Nacinovi, saludos, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, un gusto. Roberto, vamos a actualizar esto, como lo pasamos casi todos los años, recordando a la gente. ¿Dónde estabas destacado en ese momento, un día como hoy, hace 41 años, 25 de mayo, saliste con tu... Vamos a estar viendo imágenes en pantalla, no solamente de tu aeronave, sino también el famoso misil Exocet, y también una imagen que tú me mandaste oportunamente, que hay dos pilotos, uno de ellos, el de la derecha, creo que eres tú, el de bigotes, ¿no es cierto? Sí, creo que es una foto blanco y negro esa, creo que es al regreso de la misión, cuando pintamos la silueta, y a mi derecha está, quien era mi numeral, el teniente Barraza. Bueno, respecto de tu pregunta, este 25 de mayo, hace 41 años, día patrio, estábamos en la base naval de Río Grande, con nuestra escuadrilla de aviones superetandar, la segunda escuadrilla de caza y ataque, basados ahí, en Río Grande, ya que no se podía operar desde el portaaviones, hasta esa fecha, eran recién llegados de Francia, y bueno, teníamos 4 aviones y 5 misiles, era todo nuestro capital, 10 pilotos y 86 mecánicos. ¿A qué hora partieron para la misión? El objetivo era, tenían un objetivo ya prefijado, que en definitiva, quizás debías poder leer, vamos a adelantar un poco, ustedes fueron, particularmente, con el superetandar y con misiles, entonces, fundieron un navío de transporte importante y al grande convenio. ¿Ya tenían prefijado el objetivo? ¿Cuánta distancia, cuánto tuvieron que navegar? ¿En qué condiciones? De acuerdo. Para nuestro capital de armamento que teníamos, realmente los blancos prioritarios que habían sido seleccionados, eran los portaaviones y los aviones logísticos, para afectar, precisamente, su capacidad logística en una operación anfibia, que era lo que iba a realizar la Fuerza de Tareas Británicas. Esos buques capitales están dentro de lo que se denomina una cortina, en términos navales, es decir, rodeado por unidades de superficie, destructores, con capacidad antisubmarina y capacidad antiaérea, defendiendo a esos buques capitales que están, realmente, en el núcleo de esa formación. Nosotros recibimos la información desde Puerto Argentino, que a 110 millas al noreste, justamente, de Puerto Argentino, estaba una fuerza de tareas con la probable presencia de portaaviones. Por eso, se preparó la misión. Los buques estaban a una distancia de más de 900 kilómetros de Río Grande, con lo cual requería un reabastecimiento en vuelo. Eran nuestras aeronaves, que lo proporcionaban los KC-130 en Fuerza Aérea. El Hércules. Así fue como teníamos disponibilidad de tanque a las 15 horas, despegamos a las 14 de Río Grande, volamos hacia el norte. La intención de hacer una ruta más larga era, precisamente, poder llegar al núcleo. Ellos, la Fuerza Aérea Británica, siempre esperaba que nosotros viniésemos, realmente, desde el sudoeste, perdón, desde el estado de Río Grande. Hicimos dar toda una vuelta y entrar por atrás, para evitar, precisamente, la cortina y llegar a los buques capitales. Después del reabastecimiento, bueno, seguimos navegando con el perfil que nosotros habíamos planificado, y a las 16.30 detectamos los blancos, y pudimos hacer el lanzamiento sobre el blanco más grande, que se representaba en nuestra pantalla radar. Roberto, cuando vuelven a la base, después tienen la noticia de... El Atlantic Convair, ¿qué volumen tenía? ¿Qué tonelaje transportaba? Era un portacontenedores modificado para transporte de aeronaves. Todo esto lo tienen planificado para, en momentos de conflicto, transformar sus, lo que se llaman, buques requisados, marcantes. Y era transporte, justamente, de toda la dotación de helicópteros y aviones Harrier y toda la logística para la brigada, que el día 21 de mayo ya había producido el desembarco en el Estrecho de San Carlos, o en el puerto de San Carlos. Por eso, en definitiva, era la gran importancia de ese buque, porque perdieron toda su capacidad helitransportada, y las tropas tuvieron que marchar desde San Carlos hasta proximidades de Puerto Argentino, naturalmente, marchar a pie, 100 kilómetros, y un poco una guerra del siglo XXI se transformó en una guerra medieval para ellos, prácticamente, avanzando la turba. Esa fue una pérdida de logística unitaria más grave que tuvieron en sus operaciones, perdieron toda la logística, armamento, los repuestos para sus aviones, un número importante de helicópteros, 12 de ellos, en fin. Roberto, ¿tienen la impresión que ustedes tenían, eran dos superentandados, ¿cierto? Que tenían cada uno un misil exocet, ¿es así? Sí, es así. ¿Tienen la impresión que también formó algún daño a otra nave? No, no. Normalmente, lo que hacíamos nosotros era el lanzamiento de dos misiles sobre un mismo blanco. Un solo misil tenía el 90% de probabilidad de impacto, y con los dos misiles sobre el mismo blanco era el 98. O sea que era prácticamente la certeza absoluta que ese buque sería impactado. Entonces la sección de aviones disparaba sobre el mismo blanco, cada uno su misil. Han pasado muchos años, ¿no, Roberto? Nada más, 41 años, ¿no? De ese momento. ¿Una consulta que se han vuelto a encontrar con los camaradas de ese momento? Sí, permanente. Es decir, tanto con los mecánicos, que son los anónimos, artífices anónimos del éxito de una misión. Claro. Ya que eran ellos quienes preparaban los aviones, el piloto confiaba totalmente en eso y cumplía su misión. Nos encontramos, sí, con los mecánicos y con los pilotos todos los años, inclusive con participación de nuestras esposas. La familia también vivió su propia angustia en esos días del conflicto. Roberto, yo te quiero agradecer como de costumbre que nos hayas atendido. Queríamos, obviamente, que, como todos los años, en esta fecha, porque justamente fue, vamos a recordar, lo de ese hecho se dio el 25 de mayo, ¿no es cierto?, del 82. Exactamente, el Día Nacional. Yo solo te dejaría una sola reflexión, si me permitís. Pero, ¿cómo no? La situación que viven actualmente las Fuerzas Armadas es conocida por vos y por todos tus oyentes, seguramente. Y 500 años antes de Cristo, Tucídides dijo lo siguiente, La nación que marque una gran distancia entre sus soldados y sus estudiosos, conseguirá que sus hijos sean educados por cobardes y que sus guerras sean peleadas por estúpidos. Qué reflexión, ¿eh? Este, es un poco que quiero que quede en la, por lo menos en la percepción de quienes están escuchando. Roberto, nuevamente, te agradecemos mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable. Por favor, Mario, un gusto, y como croata te saludo. Bueno, gracias, igualmente, gracias. Un gran abrazo. Un abrazo, Mario. Igualmente, ahí está. Bueno, el capitán de navío, Roberto Kurilovic, que es, este, obviamente, capitán de navío retirado, el otro naval que protagonizó hace, exactamente, hoy, 25 de mayo, 41 años atrás, este, hecho uno de los más resonantes de la guerra de Melvinas, que fue el hundimiento con superestandar del navío británico de transporte y la 135 de mayo.